El próximo mes de julio se reanudarán las actividades en el puerto pesquero de Tomioka, en la prefectura japonesa de Fukushima. Así, lo dieron a conocer autoridades de Japón. El puerto permaneció cerrado por más de ocho años debido al devastador sismo y al posterior tsunami del 11 de marzo de 2011, que provocó un accidente en la central nuclear Fukushima 1. Hasta el momento, nueve de los diez puertos de la prefectura afectados por el desastre ya habían reanudado sus actividades. El de Tomioka es el último que queda por reabrir. La orden de evacuación se levantó en abril de 2017 y desde entonces se han estado llevando a cabo tareas de reconstrucción de los puertos. Las autoridades esperan que las embarcaciones regresen a Tomioka tras el incidente, ya que los barcos pesqueros con base en este puerto fueron enviados a otros de la prefectura. Notimex